Eugenia Coraje, el título del tercer libro publicado por la señora Eugenia Roestein Unger, sobreviviente del holocausto, nos resume con exactitud su personalidad y nos habla de su incansable lucha por preservar la vida. ¿Cómo es posible una nena de 14 años que la tiraban de un lado a otro, la denigraban, le cortaron el pelo, le sacaron la ropa, toda la entendidad y me pusieron un número? Dejé de ser una persona normal como ustedes. Así que yo, la verdad, tengo tanta pregunta para hacer a todo el mundo. ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde estaba? No, Dios, perdóname Dios, pero tengo que nombrarte. ¿Dónde estabas en este momento, Dios? Dios, ¿dónde estabas cuando veías que un nazi agravó a una criatura y la rompía en dos? ¿Dónde estabas cuando los nazis agarraban la piernita y rompían la cabecita en las paredes? ¿Dónde estabas cuando hacían estos pozos y treban los chicos y les prendían fuego vivos? Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto sufrimiento cuando uno tiene esta edad? ¿Qué sabía yo de religión? ¿Qué sabía yo de derechos humanos? ¿Dónde podía hablar? ¿Lo viendo, todo esto? Siempre pienso cómo fue posible que esto hizo un pueblo tan culto que era. Se peleaban quién tiene que matar a quién. Tiraba a una criatura en el aire y dijo, vos tirás, vos vas a matarlo. Digo, Dios mío. Esto vieron mis ojos. Yo perdí 60 personas de mi familia. Cuando me vi, sobreviví una rapada, 30 kilos, con piojos, que me comían vivo. ¿Y dónde voy? No tengo dónde entrar. Era muy triste. No sé, cómo pude reponerme, cómo pude armar una familia de tantos pedacitos que hicieron de mi vida. La señora Eugenia nació en Varsovia, Polonia, en 1926. Cuando estalló la guerra, tenía 13 años y a la edad en que las niñas florecen, ella empezó a morir en el gueto de Varsovia. Un barrio al cual obligatoriamente todos los judíos polacos tuvieron que mudarse tras la invasión de Alemania a Polonia. El gueto de Varsovia fue el más grande en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de vida eran infrahumanas. Los judíos fueron obligados a realizar trabajos forzados. Fueron víctimas de ataques brutales y vivían rodeados de miseria. Muchos morían de hambre en las calles pidiendo limosna por enfermedad, inanición o frío. Este gueto quedó marcado en la historia porque en este lugar los judíos, especialmente los más jóvenes, conformaron movimientos de autodefensa y resistencia. Fueron tres años sin el gueto. Esta fue la preparación. Hambre, trifoide. Las peleas. Usted ve estos... Estos casitas de miseria. Varsovia era un país segundo París. Pero yo hablo de los guetos donde estaban viviendo los judíos. Porque los judíos luchaban, pero ¿qué pasa? No había tanto armamento y cuando vos ibas a canjear, ibas a pedir que te den algún armamento, te pedían constantemente dinero. Y tres años. Se acaba el dinero. Y no tenías de dónde sacar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Te dieron armamento y no tenías bala. Si tenías bala, no tenías revólveres. Al principio era como cien calles el gueto. Y había nazis que entraban en el gueto. Así como eran dueños de la vida de uno, uno trataba de no salir a la calle. Pero no sé por qué tanto, tanto... Defenderse tanto en la vida por esos cuatro días, loco. Que igual tenemos que morir todos. Ahora yo hago siempre un paréntesis para pensar. Digo, ¿no sería mejor cuando liquidaron una familia que liquiden a todos? No que dejen a una persona que tenga siempre la mochila en la palda. Mire, todos estos... Cuando yo les hablo, veo todo. Todo. Entré en el departamento de mis primitos. Estaban dos en la cama. Dios mío. Y uno saca la mano y me dice... Geniocha, Geniocha, mira, mi hermano me comió la mitad de la mano. Le dije, ¿sabes qué pasa? Si vos lo vas a hacer, no te voy a traer ninguna comida más. Y él dijo... ¿Sabe? Es tan rica la carne, tan rico los huesitos. Entonces le dije, no lo hagas más. Dije, trae la ollita, te voy a dar un poco de comer. Me sacó la ollita. Al día siguiente yo fui a verlo, estaban los dos muertos. Pero esa cosa yo nunca puedo sacar de mi mente. Yo viví en el gueto, bajo la tierra, en los búnkers. Último, del último búnker, cuando tiraron una bomba, vino el nazi y gritaba ¡Hente hoch! ¡Hente hoch! ¡Hente hoch! ¡Manos arriba! ¡Gaus, gaus! ¡Salir de afuera! ¡Salir del búnker! Y cuando me vio, éramos 14 hombres y yo una mujer, 15 años, o 14 años, 15 años. Me dijo, ¡sácate la ropa! Pero ellos no convivían en ningún momento, no tocaban una judía. Porque para ellos fue razenshant, vergüenza para la raza, para estar con una judía. Él quería hacerme sufrir. Y en este momento, cuando yo salí con mano arriba, ya no tenía a nadie de mi familia. Muy bien, de allí, cuando me sacaron, ya fue último búnker. Entonces nos llevaban de ahí, yo estaba en Isca, 39, nos llevaron a Umschlagplatz. Esto fue el transporte que nos llevaban, me llevaron del gueto, ya era la solución final. Porque ya no había nadie. Esto fue el último, porque el levantamiento del gueto fue 19 de abril. Ahí sí que luchaban mis heroicos hermanos. Todos chicos y chicas de 15, 16 años. Hacían preparaciones, hacían bomba molotov. Y así se defendían. Pero se defendían, solamente cinco semanas se pudieron defender. Después de cinco semanas, venían ya todos, todos, espadrones de alemanes. Y con estas armas sofisticadas que tenían, empezaron con fuego, andaban con esta manguera o manga de fuego, prendían todas las casas. La gente se tiraba de los balcones porque se prendió la casa y todo. En junio de 1942, comenzaron las deportaciones a los campos de exterminio y trabajo forzado. Ella pasó por muchos campos de concentración. Majdanek, Birknau, Ausrich y Ravensbrück. La tatuaron como a todos los judíos con un número en el antebrazo. El de Eugenia fue 48, 9, 14. Nos llevaron con el tren ida y vuelta. Éramos como sardinas uno encima de otro. Esos gritos de la gente que era tan mala adentro en los trenes. Le agrava claustrofobia porque era un olor que uno hacía sus necesidades. Tenía que estar así adentro en los vagones. Peor que animales no llevaba. Y la gente gritaba, se cortaban las venas adentro. La gente, me disculpaba, pichaba encima del otro. Y gritaba, golpeaba. Entonces abrían el vagón donde se gritaba y todo. Y salía la primera tonda que se abría el vagón. Y empezaron, tutututututu, rompían y mataban la mitad de la gente. Y se caían. Porque yo, a mí me llevaron en seis campos de exterminio, 350 kilómetros después de Berlín. Todo camino fue sembrado de muerte. Yo nunca vi hombres. Cuando me sacaron de Auschwitz, un año y medio de Auschwitz, en Birkenau. Trabajé ahí granadas, bombas, canalizaciones. Hice todo, esta, ¿cómo se llama? Para los baños, los canales, todo. Yo a los 15 años me pusieron una máquina de esta que salía leche y tenía que ser granadas. Yo, que era la Shirley Temple de la casa. La muñeca de la casa. Y me daban que haga bombas, granadas. Y si salía mal, te pegaban 25 encima de la piel. Que ya no te levantabas. Ya estabas muerta. Entre no comer, no te daban comer. Hacías trabajo forzado. Y ¿quién sabía hacer una bomba o granada? Y bien, así fue nuestra vida, de un campo a otro, la marcha de la muerte. ¿Por qué se dice marcha de la muerte? Porque vino una orden que tenemos que salir urgente, esto pues ya en Auschwitz. Porque los rusos se acercaban. Entonces dijeron que todos tenemos que salir en un minuto. Y salir. Éramos como un millón de personas. ¿Sabe qué era? Todos querían salir primero. Entonces estaban los nazis adelante. Primera tanda que quería salir. Tu, 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 tu. Lo mataban enseguida. Y después cuando salían, porque ya tenían miedo que los rusos venían, entonces nos sacaban y éramos escudo humano. ¿Sabe qué, de noche, nevando, con estos suecos que nos pusieron, con este trapo? Yo no sé cómo uno sobrevivió a todo esto. Yo muchas veces pienso, ¿cómo es posible para pasar todo a un ser humano y quiera vivir? Pasaba un perro, yo lo envidiaba. Le tiraba un hueso al perro. Lo hubiera sacado con mi carne humana, con mi rata. ¿Qué más me pueden hacer? Sacaba las dinamitas, las bombas que eran. Porque cuando vos salías de este paso, acá, acá, tu, tu, tu. Se reventaba la dinamita que tenía adentro estas bombas. Y ahí la gente, la gente estallaba en cien mil pedazos. Entonces tenías que caminar para no ir de un lado a otro. Muy bien. Salimos ahí, en cola, y nos metimos en una casita. Y cuando íbamos así de cargo, yo tenía una amiga que se llamaba Ana, no Ana Amiga, una compañera del campo. Digo, Ana, mira, de acá tenemos que irnos, escaparnos. Esto fue anteúltimo ya que nos llevaran para matar. Entonces ella, de miedo, empezó a hablar mal. Digo, Ana, nos llevan para matar. No hay más campos. No hay más ya dónde llevarnos. ¿No viste cómo van ya sin zapatos y todo? Tenemos que salir. Buscar una oportunidad para escaparnos. Entonces nos llevaron y uno del otro dijo, vení, vamos a caminar, mirar atrás, que caminan bien. Entonces digo, Ana, Ana, si ahora no nos salimos, nunca más vamos a vivir. Yo la agarré del brazo y la arranqué conmigo y la llevé en un establo. Establo y había lleno de vacas. Tardó 10 minutos o 15 minutos, estuvo una chica ahí y le dice, que se escaparon dos hijas, dos chicas judías. Ellos estaban en campo de exterminio. No sé si me acuerdo, porque teníamos acá estrella amarilla y atrás con un paso rojo. Y la chica dice, no, hija, no, porque nadie estaba cuando nos metimos adentro. Si ella nos hubiera visto, ella nos hubiera delatado. Entonces, él abrió el portón. Mira, en estos momentos sentíamos que él abría el portón y ellos andaban así con estas bayonetas, ¿no?, mirando. Pero no quiso entrar adentro y cerró el baracón de vuelta. Al final, de noche salíamos, porque ya se fueron todos. Seguro no quedó ninguno de este grupo. Y nosotros, yo y ella, con estos vestimientos de los refugiados, de rayas. Muy bien. Fuimos, había un molino. Había un molino ahí. Y al lado había otra casa. Entramos, robamos una ropa. Y tiramos en el molino la ropa esta en. De ahí salimos con pañuelos, todo cambiadas. Pero números acá y esta estrella de David amarilla también sacamos. Y al día siguiente, nosotros subimos a un molino para dormir. Al día siguiente, todos se escapaban. Yo vi un nazi que estaba en el campo conmigo. Digo, Ana acaba el, este, que nos pegaba tanto con la, con el, la, rebenque. Digo, mira cómo caminan, se escapaban todos. Muy bien, de ahí entramos en una casita. Una casita, no era edificada. Una casita que estuvimos ahí dos días. Robamos pollos, robamos para comer algo porque no teníamos nada. Ahí no se decía robamos, organizamos. Esta fue la palabra organizar. Era más suave que robar. Y por el camino se morían tanta, tanta gente de comida porque la gola. Querían comer. Y esos años de los campos no podía aguantar estómago. Entonces le vino la hemorragia de los intestinos, se morían. Pobrecitos. Y así viajamos como dos, tres meses. Y un día dicen estos grupos que ellos se van a ir a un, donde se reza, como se llama. A la iglesia. A la iglesia. Ay mira, como no me salía. Que iban a rezar. Y me llamaron, y yo ya vení vos también. Ahí mismo le dije, mira. Yo no soy creyente ahora, después que vi lo que pasó realmente con pueblo judío, pero soy judía. Yo entro con ustedes, pero yo no me voy a hincar. Porque Dios está en todos lados y ahí en el primer lugar donde entré fue la iglesia. Y después yo subí a un techo. Subía para viajar porque tenía miedo a viajar en los vagones, porque eran todos los rusos, todos que iban de vuelta. Y así viajé sobre el techo. No sé, no sé. Viajé sobre el techo, dormía arriba del techo y tren andaba. Hoy hay cosas que no me explico. Cómo sobreviví. Eso no es nada, cosas que me sucedían. En cuándo me pegaban las rusas, cuándo me pegaron los alemanes, cuándo trabaja. Estas son cosas. Cienes de veces estuve ante la cámara de gas. Fue destino que ustedes estén acá, que ustedes escuchan mi grito de mi alma, la verdad. Por qué tanto, tanto egoísmo, por qué tanto, tanto odio a un pueblo que no hizo nada a la otra. No sé, no sé. Yo misma muchas veces me pellizco, porque pasar, pasé con mi madre la marcha de la vida. Ella estaba con... La encontré en Auschwitz, porque nos llevaron... A ella cuando tiraron... Mira, me olvidé, mi pobre madre, hablar. Tengo tanto para hablar. Cuando tiraron la bomba, ella quedó... La bomba de gas, la gasearon a ella. Ella quedó en el búnker, porque no pudo caminar, y la perdí. Y después... Me encontré con ella cuando... Ella estaba toda... La cara todo mal. La rompieron la nariz, la rompieron la cara. Y vino un chico y me dijo, mira, tu madre está allí y necesita tu ayuda. Yo le dije, ¿qué puedo ayudar? Anda. Cuando la vi, me quise morir. Era una muñeca. Mi mamá era tan hermosa, tan hermosa. No la pude reconocer de golpe que le dieron. Tenía 40 años, jovencita. Y después, en la marcha de la muerte, estuve con ella. Estos sufrimientos, ver cómo quedó tu madre, cómo queda... Es algo increíble. Sufres por vos y sufres por tu madre. Esto es algo increíble. Porque me daba lo mismo. Como pusieron a alemán un jarrito para tomar té. Y yo, cuando él se dio vuelta, yo le saqué este jarrito. Está en Yad Vashem. Este jarrito. Y le saqué este jarrito. Y llevé para mi mamá. Quiero tomar este jarrito de té. Pero me jugué la cabeza. No, no me importó en este momento nada. Para verla que está bien. No podía caminar. Entonces yo saqué mis botas, le oriné las piernas y le puse esta bota mía. Y ella no podía caminar. Dijo que se va a ir, que le mate el nazi. Entonces se acercó para que le mate el nazi y le dijo, bala yo voy a matarte. Me da lástima con una bala. Prefiero matar este perro y vos que se mueras sola. Le contestó. Entonces vino un carro que todas las alemanas gritaban que no van a caminar. Porque estas alemanas los sacaron de que eran prostitutas, que eran ladronas, que eran asesinas, que eran políticas. Ellas nos cuidaban todo el tiempo en los bosques, en los campos de exterminio. Ellos eran nuestros. Mira, como hicieron con todos nosotros ellas, como nos pegaban. Dios mío. Entonces trajeron carros para ellas. Y yo le dije a mi mamá, mamá, vos también sos alemana. ¿Sabes? Estos momentos en mi vida. Y dice, ¿y cómo subo? Digo, me van a matar, me dijo. Y yo le contesté, ¿no viste que querías que nazi te mate? Te van a matar las alemanas. Y le dice, no sé cómo las subí. No sé cómo las subí. Que ella se paró. Que yo ni pude caminar. Que era tan chiquita. Tan desnutrida. Y ella se paró y yo la tiré arriba del carro. Después me perdí con ella. Ella vino acá. Después la pude sacar. La pulví buscar por todos lados. Concluida la guerra. Con 27 kilos de peso. Sin familia, sin amigos. Sin familia, sin amigos. Y marcada por los horrores del holocausto. Después de un largo tiempo de vivir en la zozobra pidiendo limosna en la calle. Decide emprender un nuevo viaje. Y esta vez, con la esperanza de una vida digna como única riqueza. Se casó con David Unger, uno de los combatientes del levantamiento de Varsovia. Tiene dos hijos y seis nietos. La marca del holocausto no consiguió callar su voz ni apagar su humanidad. Ha recorrido muchos países dictando conferencias. Fue una de las fundadoras del Museo del Holocausto en Buenos Aires. Escribió tres libros. Renacer de las cenizas. Holocausto. Lo que el viento no borró. Y Eugenia Coraje. Su testimonio también fue figura en la película La lista de Schindler. Del cineasta Steven Spielberg. Que recoge los terribles relatos de las víctimas del holocausto. Y ha sido convocada por diferentes instituciones gubernamentales, educativas, sociales. Con el propósito de contar su historia y dejar un legado para el pueblo judío. Pero ante todo, para la familia humana. Educando a las presentes generaciones para que un crimen como el holocausto nunca más se repita. La Embajada de Activistas por la Paz le rindió un homenaje al colocar sus manos junto a la de sus familiares en una placa con la forma de la estrella de David. Como parte del proyecto Huellas para no olvidar. Donde quedará plasmada la existencia de Eugenia Unger. Así como su fortaleza de espíritu que ha servido de inspiración para miles de personas. En ese momento su fortaleza de� empresas. Y la que se alimentan en una placa con la familia humana. 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 ¿Sabe que es importante recordar para las futuras generaciones que nos repase? a nuestros hijos, nuestros hermanos más lo que pasó y pienso que uno se olvida de su pasado, no puede vivir el presente y futuro y uno salva un alma, salva todo, todo continente esta es cuando vi mis manitos ahí, de mis nietos y de mis nietos fue tan grande, tan grande para mí, la verdad que estuve feliz y contenta en este momento porque sentí que algo dejo para que nunca más vuelva a ocurrir esto y pienso que nunca, nunca, nunca más que la gente se deje de ingrar de esta manera y les agradezco a ustedes toda mi alma que trabajan por la paz que es único, único deseo de toda la persona que sobrevivió y no solo que sobrevivió, todo yo pienso, todo ser humano reza que haya paz esto es lo primordial en el mundo para todos los seres humanos pienso y a ustedes realmente chapeau por lo que están haciendo les deseo, les doy mi bendición como un ser humano o un ser humano que sufrió tanto que también reza porque haya paz para todos todos los seres humanos este es un homenaje a Eugenia Unger por su incansable tarea de perpetuar la memoria del holocausto a Eugenia Unger a Eugenia Unger a Eugenia Unger es un homenaje que se convirtió a Eugenia Unger a Eugenia Unger a Eugenia Unger